este vídeo va para youtube porque ha hecho un vídeo y no se ha subido el vídeo porque no he querido y bueno porque no bueno porque se me weó y no me dejó subir vídeo así que chavales si queréis saber cómo se hace la que sea vencida es por temirar ponedmelo en la suscripción de like y como llegue a 200 likes me haré la que se avecina de montepinar que ya la tengo hecha aquí que la tenéis que me la tenéis que copiar si queréis o hacer lo que queráis yo os enseño un truquillo de bug y de todo y os enseñaré también a conseguir la skin wonder que vaya a participar en mi último torneo que me vaya a participar en mi último torneo que es un sorteo que el sorteo viene la wonder con todo viene la wonder por el móvil que llevo aquí ahora os daré la wonder y todo si llegamos a los 200 likes y os suscribí a mi canal por lo menos mínimo os estaréis que suscribir un montón de vosotros os estaréis que suscribir y si os suscribís ya sabéis ganéis la wonder solo hay que hacer el sorteo va a ser facilísimo solo voy a tener que hacer una cosa solo si vosotros os unís y para saber que no viento voy a poder mirar en mis páginas web que voy a hacer un sorteo de tiquillo 0 25 y lo veréis pero por lo menos intenta intentar suscribir y darle like si os ha gustado este vídeo que ha durado mucho chavales dura ha durado muy poco lo siento mucho y le pido perdón al público a la audiencia al que me esté viendo con yo voy a toda la caravana de coque toda la garita montepirar el bar del bar san henry pues todo esto y esto es todo el edificio que hay en montepirar y bueno chavales lo siento mucho para ver cómo lo habéis construido que tardan una hora y pico pues ya bueno tarda para durar ahora pero bueno lo siento chavales esto es todo el vídeo la que se es decir a montepirar y yo recuerdo que pongáis esto así montepirar calle de abel paraíso número 1 porque hay la caravana que está justamente cuando ponéis esta selección de aquí la pareja parece que una caravana que la ha roto y bueno pues esto es montepirar el pasajero y todo 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 el montepirar del edificio que no lo he visto en ningún lado a ver bueno hasta luego chavales y os deseo a todos un buen día y que te caiga una familia muy feliz hasta luego chavales